Un tema muy claro, en el mismo sentido que lo estaba diciendo Juan Espinal, mi compañero, y es la relación entre el dinero y la empresa formal, que es lo único que garantiza que haya estabilidad de Estado, empleo formal e institucionalidad, no puede convertirse en una batalla campana. Y lo que hay que revisar, especialmente con el nombre de mineros, que yo también siento que hay que estudiar esas inversiones en la región, es que ¿cuál es la forma, presidente? Y ese es el punto. La manera de abordar la posibilidad de ustedes operar ciertas áreas no podría ser título quien ellos no son los culturales ahorita, sino por un modelo de contrato de cooperación, por ejemplo. Pero en eso podemos ayudar. Bueno, Luis Carlos, el antecedente es que cuando el país conocemos los chats entre la ex esposa Zay Vázquez y Nicolás Petro, pues hay unas circunstancias que tocan directamente el gobierno y los funcionarios. Y en esa condición que nos permite la ley a nosotros en el Congreso de obtener información rápidamente, pues acudo directamente a Alfonso Prada. Le pregunto si es cierto o no, si se ha reunido con Nicolás Petro y si efectivamente ha otorgado los famosos cupos. Yo le cuento, Luis Carlos, que a nosotros en el Congreso nos deben responder en el transcurso de cinco días. El ministro Prada solicitó una prórroga, aduciendo que él había estado muy ocupado en sus funciones. Prórroga que se les permite y finalmente me termina contestando lo que hago público, termina diciendo sí, efectivamente sí me he reunido, que yo recuerde, dice no, comillas, que yo recuerde dos ocasiones, una de esas en la casa del ministro Prada para hablar de temas de país. Y la pregunta que yo hago públicamente y reiteraré formalmente es a cuántos diputados de Colombia recibe el ministro Prada en su casa para hablar de temas de país. Entonces yo creo que aquí hay muchas cosas más por contestar y se ha ido conociendo por otras vías como también Nicolás Petro visitó y solicitó influencias o presionó con influencias en otros ministerios. Este escándalo no puede morir por agotamiento, no puede ser que vaya pasando el tiempo y todo vaya quedando como si nada hubiese sucedido y nosotros estamos ahí para que eso no sea de esta forma. Dos preguntas, Luis Carlos. La primera, si se reunieron a lo que contesta que sí. La segunda, si por él directamente o por interpuesta persona otorgó beneficios, contratos, puestos, ocupos o cualquier beneficio, cualquier recomendado a lo que el ministro Prada dice que él no lo hizo, ni por él directamente, ni por interpuesta persona. Pero no quedamos tranquilos porque no puede ser que lo que aparece en el chat entre Nicolás Petro y su ex esposa sea parcialmente cierto y lo que tiene que ver con los puestos sea falso. Así que nosotros vamos a seguir haciendo nuestra tarea de control que es lo que nos corresponde y vamos a llegar a encontrar ese tráfico de influencias o esas influencias que se están presentando o se hayan presentado entre Petro hijo y ministro del gobierno de su papá. Buenos días a usted, gracias. Mire, yo puedo pensar, puedo pensar. El punto Prada es un hombre que conoce muy bien cómo funciona el poder por dentro. Él sabe que cada uno de los registros de los ingresos a palacio o a los ministerios quedan registrados y él sabe que si hubiese negado una circunstancia de visita de Nicolás Petro a su despacho, nosotros perfectamente hubiéramos podido verificar o un medio de comunicación o nosotros en la tarea de control político y asumo que por eso determinó informar no antes cuando salió el escándalo, no antes cuando lo requirieron solamente con preguntas, sino en este caso cuando lo hacemos formalmente. Y pues por eso llama mucho la atención Darcy. Yo insisto en la pregunta de con cuántos diputados de Colombia de cada uno de los 32 departamentos se reunirá el ministro Prada en su casa para hablar de temas, entre comillas, de país, en dos ocasiones, comillas que él recuerde, porque esos son los términos que responde y yo creo que esto tiene mucho más fondo de lo que pensamos. Bueno, yo cuando yo me imprento y reviso, digamos, un poco en el tiempo lo que ha venido sucediendo, a mí se me antoja que ellos están aplicando lo que sucedió con los petrovideos en la campaña. Un escándalo explotan algunas medidas, algunos pronunciamientos y fueron dejando y permitiendo que el tiempo fuera sepultando la situación. Efectivamente pareciera que así pasó, en la medida que hasta los principales responsables de este episodio hoy están en el Servicio Exterior de Colombia, como es el caso del señor Guanumen, que no lo olvidamos, que no crea que está ya tranquilo, porque sabemos que siguen actuando también en función de seguir destruyendo a la gente. Hablo sobre lo que usted me pregunta puntualmente. Nosotros vamos a requerir al ministro del Interior en el Congreso de la República. Nosotros lo vamos a llamar al control para que responda puntualmente sobre estos temas que estamos conversando aquí en la EFE. Nosotros estamos tratando toda la organización para que inmediatamente nosotros lo citemos al debate de control. Él tenga la obligación de contestarle no solamente a nosotros en el Congreso, sino al país y seguramente él con sus mayorías y su risa y su capacidad de mover dentro del Congreso, pues manejará la situación, pero tendrá que respondernos con pruebas. Nosotros no estamos satisfechos, ministro Prada, con la respuesta que nos está dando parcialmente. Necesitamos saber qué pasó en la casa suya con el hijo de Nicolás Pesto, qué se está tratando, qué se está hablando y cuáles son los supuestos temas del país o del Atlántico que se están manejando por parte suya y el hijo del presidente de la República, con todo el contexto que ya hoy conocemos, con la información reciente que también nos indica que en el Ministerio de Comercio también estaban las presencias o la presencia de Nicolás Pesto incidiendo por nombramientos en cámaras de comercio. Es que esto es muy grave, que esto hubiera pasado en otro gobierno, en otras circunstancias, esta gente estaba quemando el país.